Abba Padre Ahora voy a sacar la canción de Muestra Macristo, se las quiero enseñar, es del disco anterior de Comenzando Fronteras, es una canción que también está muy sencilla, hay algunas partecitas donde se puede complicar, pero en general yo creo que el tutorial que acabo de hacer es muy práctico para que lo puedan ensayar desde las personas que están empezando hasta una persona que ya sepa un poco más de música. Esa es la intención, compartir siempre el tutorial que todos puedan ver, todos puedan escuchar y no duden en compartirlo a sus compañeros que sepan que están tocando en alguna iglesia o algún problema, alguna duda o alguna sugerencia que quieran dar sobre la canción o sobre el canal, adelante, somos para oírlos. Y créanme que la única finalidad es que ustedes puedan avanzar y que les sirva como una semilla que ustedes puedan tomar y que de ahí en adelante ustedes puedan checar qué tipo de armonías y melodías pueden hacer a cada canción. Espero que les guste y no duden en suscribirse, en comentar y compartir el video. Saludos, Dios bendiga. Bueno, la canción está en el tono de Fa mayor. Vamos a empezar con una, con el intro que está en zonas acordes que pueden ver aquí en la instrucción que es Re menor, Mi menor, Fa, Mi menor y Si bemol más 7. Que es, eh, las notas son Si bemol, Re, Fa y La. También lo pueden hacer acá, usando este La. Si hacemos eso, sería un Re menor sobre Si bemol. No me lo pueden checar así. Repito los acordes. Y haciendo la figura que se tiene, en este caso viene siendo así. Si fueran solamente las puras notas, sería una octava acá. O sea, casi 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 estamos manejando el tercer grado del acorde, Mi, y el Si bemol con un Re, con el tercer grado del Si bemol. Si vemos la estrofa, ya acá el tono principal, que estamos en Fa, y entramos en un Fa mayor, la parte de Muestra Macristo. Las notas. Las notas, Fa, Fa, Do, Fa, La, Do, Fa. Re menor. Hacemos las notas, Re, La, Re, La, Re, Fa. Y Si bemol mayor. aquí ya no es necesario usar el MAG7 con un SI bemol normal, natural repito FA, RE menor y SI bemol todos los acordes están en la descripción del video para que ustedes lo puedan checar con calma la parte más importante yo creo que es la parte del coro se pudiera decir que es la parte de Jesús ahí vamos subiendo de tono empezando en SI bemol les voy a enseñar primero los acordes y luego exactamente que notas son las que se toca hacemos SI bemol DO, RE menor LA, SOL menor repito SI bemol, DO, RE menor LA menor, LA menor y SOL correcto ahora como lo tocamos lo hacemos igual que el intro haciendo las terceras en la mano derecha que sería se repite lo hago con despacio SI bemol en la mano izquierda solamente hacemos el bajo en octava SI bemol, DO, RE, LA, SOL repito SI bemol, DO, RE, LA, SOL y aquí hacemos las terceras de cada acorde estamos en SI bemol MI, DO, FA, LA aquí el LA lo hacemos junto con el LA hacemos la primera esa es la única excepción y caemos cuando hacemos el SOL en SI bemol que es la tercera la lo que hacemos junto es LA SI bemol con SOL que sería el SOL menor bueno después de esta parte se continúa con la estrofa que se repite lo mismo que es FA RE menor SI bemol luego volvemos a repetir la parte de Jesús la siguiente parte es la que dice de mis ojos puestos en ti ahí hacemos un SI bemol mayor igual que estamos haciendo si lo logran ver es SI bemol FA SI bemol RE FA SI bemol RE menor ahora SOL menor y SI bemol repito SI bemol ahora que hacemos una pasación SI bemol DO RE para acá el RE menor SOL menor y SI bemol y SI bemol perdón y DO repetimos repetimos y ahí se repite se regresa a Jesús ahora ahora para finalizar la última parte es la de consumes ahí hacemos la relativa menor de FA estamos en FA la relativa menor es un tono y medio abajo estamos en FA un tono sería MI bemol y medio tono sería RE la relativa menor es en todos los tonos para eso es un tip nada más que les doy la relativa menor de un tono mayor siempre va a ser un tono y medio menor entonces hacemos entramos en el RE menor en la parte de consumes pasamos a DO SI bemol y SOL menor le repito RE menor las notas RE en el bajo FA RE y F LA RE y FA perdón DO ahora SOL menor perdón SI bemol hacemos SI bemol octava y aquí nada más hacemos RE y FA y por último SOL menor sería SOL SI bemol y RE y ya la última parte es se repite en la parte que si yo quiero hacer un sacrificio se repite lo mismo que la estrofa es FA RE menor y SI bemol y SI bemol FA RE menor y SI bemol y ya acabamos espero que les guste no duden en suscribirse al canal póngale me gusta compártanlo con cualquier persona que esté aprendiendo a tocar teclado y yo creo que va a ser de mucha ayuda para todos y esperen el próximo video espero que les guste saludos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina